vamos con un pedido de gise mora lucai de jugar con los amigos vamos a darle copiar y estamos truqui pegar qué dice carlos carlos no puedo estimular con música y alcohol tremendo tema de virus tremendo buen estribo ahora lucai le hemos hecho unas reacciones también en el canal y también nos puso en su instagram buena onda para para que esto es mentira o es verdad esto se la dio mal ah no era mentira no había visto el golpe ya me gusta esta onda que sea en un patio de una casa hay espíritu acústico acá quedé tan desanimada al terminar la llamada sabiendo que ya no iba a venir el interpreto en picada reacción algo exagerada malas costumbres que yo aprendí no quiero ser negativa mi mente imaginativa me dice que tú no me querí bajo acústico guitarra el bombo legüero este que le está metiendo también ahí con un sonajero o algo ahí no sé cómo se llama eso en cada país tiene un nombre distinto y ukelele ella tremenda voz tiene esta chica guarda con este artista ya veo que le están dando mucha mucha cancha y tiene con que es muy buena voz y vamos a ver si yo cada vez que hablo contigo si no hay preguntas tuyas para mí me ilusionó la idea de chavotear afuera con este micro corbatero que son bastante jodidos para tomar y está haciendo la toma de voz bastante decente todos estos están enchufados menos el del bombo que no sé con qué instrumento con qué micro está tomando y esta ansiedad amistosa me parece peligrosa si esa amistad tiene que fluir no tengo que esperar nada quizás el fin de semana le den canitas de visitar me ilusionó la idea de chavotear afuera jugar con los amigos me ilusionó la idea de chavotear afuera jugar con los amigos la canción es de ella o no porque esta canción tiene mucho mucho para para pegar está muy bueno el estribo y acá fíjense que está tomada totalmente de aire esto es como en un la producción es minimalista total no y con un con una inspiración acústica pero no sé si es de ella me pone jise muy buena la canción muy buena compositora así me encanta como está armado y aparte sabe muy bien la voz que tiene se lo arma para ella exactamente me ilusionó la idea de chavotear afuera me ilusionó la idea de chavotear afuera jugar con los amigos buen cambio ahora hasta el doble del tiempo me ilusionó la idea me ilusionó la idea de chavotear afuera me ilusionó la idea de chavotear afuera cuando uno sabe uno sabe ahí faltan los frutos ahora pero en cualquier momento van a comer unos buenos níperos no yo Gracias.